En otras noticias internacionales, la Organización de Naciones Unidas presentó un informe en el que informa que el 2023 fue el año con más muertes para los migrantes. 8600 personas perdieron la vida tratando de salir de sus países de origen. Esta cifra representa un aumento del 20% con respecto al 2022, lo que según la ONU debe alertar a la comunidad internacional para tomar medidas y que las personas que salen de sus países no tengan que enfrentar la muerte en sus travesías. La migración es un hecho en la actualidad, las fronteras cada vez están más desdibujadas y la sociedad interna seria atención al incremento de la migración, tal como lo explica la profesora en jurisprudencia y experta en migración de la Universidad del Rosario, María Teresa Palacios. La migración no es un fenómeno en todos los casos, como siempre se ha querido catalogar, es una realidad imparable. Que a lo largo de la historia ha sido súper evidente que está allí presente. Entonces creo que la gran responsabilidad de la comunidad internacional es ver también cómo se generan unos modelos más equitativos de desarrollo en los países de origen. La desigualdad social y económica solo son algunos de los motivos por los que miles de personas salen de sus países de origen. Porque las personas cuando se ven impulsadas a abandonar es por una serie de condiciones y circunstancias que los forzan a tomar ese tipo de decisión que muchas veces pone en riesgo su vida. Y un poco el reporte del informe de Naciones Unidas es eso. Murieron muchos migrantes. ¿Por qué? Porque viajan en condiciones sumamente inseguras, porque toman un riesgo muy alto y porque prefieren aventurarse a seguir padeciendo de esas condiciones estructurales que tienen en sus países. En el informe, la Organización de las Naciones Unidas afirma que la travesía del Mediterráneo sigue siendo la ruta más mortífera para los migrantes de la que se tiene constancia con al menos 3.129 muertes y desapariciones en cantidad. La Organización Internacional para las Migraciones ha dicho que la cifra de migrantes muertos en 2023 puede ser mayor pero hay muy poco acceso a los datos. Además, esta oficina retomó el llamado a las naciones del mundo para que se tomen medidas integrales para así evitar más muertes.